¡Suscríbete al canal! Llega con la primavera y asoma a mi ventana, saluda a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Las olas al choque, parecen murmura, la canción que nunca calla y la luna en la playa. Al dar su fulgor plateado y un beso jubiloso, ya nacía nuestro amor. ¡Bom, bom, bom, bom! Y al brillar en mil estrellas, ¡bom, bom, bom, bom! Nos desearon felicidad y en la arena dibujamos. Llega con la primavera y asoma a mi ventana, saluda a este nuevo amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo he notado en tus manos, ya lo he leído en tus ojos, me lo han contado tus labios, con su tantrío besar. ¡Suscríbete al canal! 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 De tus manos la caricia más sublime que me puedan ofrecer Tú lo ves y esa vez es tu cruz Pero tienes en ternura y en bondad lo que te falta en luz Yo te querré igual y si sangra tu corazón No, no te olvides que siempre No, no te olvides que siempre Pongo el pie en mi país Pongo el pie en mi país Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento Abro el ojo y su mirar y contengo el descontento Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al fin del último beso No, no te olvides que siempre No, no te olvides que siempre Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido Nunca el hombre está vencido Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve Un estímulo Un estímulo que mueve La vocación de su guerra Pues la raza que destierra y la raza que recibe Le dirán al fin que él vive Dolores de toda tierra Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al fin del último beso Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia Con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha Con activa certidumbre, pongo el pie en mi país Pongo el pie en mi país Y en lugar de sollozar, de moler mi pen al viento Abro el ojo y su mirar y contengo el descontento Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo Mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al fin del último beso De la patria pura Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve Un estímulo que mueve la vocación de su guerra Pues la raza que destierra y la raza que recibe Le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo Mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura, al fin del último beso Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi dulzura Con mi espada, mi espada, mi espada, mi dulzura triunfa en Chile el presidente socialista, Salvador Allende. Como candidato de la unidad popular, proclama triunfante la vía pacífica al socialismo. El gobierno de Salvador Allende decreta entre los años 1970 y 1971 la nacionalización del cobre y de diversas empresas extranjeras, mayoritariamente estadounidenses. Conjuntamente, se lleva a cabo un plan de reforma agraria y proyectos populares de educación y salud pública y gratuita. En ese mismo año, Fidel Castro visita Chile y proclama su apoyo político a la unidad popular. Yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para hacer una venida personal, ni honores. Yo soy un luchador de toda mi vida. He dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posibles caminos de socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Yo terminaré el presidente de la república cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos como lo dijera ayer para que deje de actuar. No defiende una cosa personal. Al pueblo de Chile, en su justo anhelo, de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto, y hacer de Chile un país independiente, dueño a su propio destino. Yo creo que es una posición. Claro, yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento de Chile. Es realmente desagradable. Y estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo. Porque donde los dirigentes están dispuestos a morir, el pueblo está dispuesto a morir. Y dispuesto a hacer lo que sirve de hacer. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda, en el corazón mismo de Santiago de Chile, despierta en llamas. Cerca de las 11 de la mañana, tanques y aviones de las Fuerzas Armadas, bajo órdenes del general Augusto Pinochet Ugarte, abren fuego contra el edificio presidencial. El ejército lanza bombas incendiarias y gases lacrimógenos, hiriendo de muerte al proceso democrático chileno y a su presidente socialista, Salvador Allende. Minutos antes, a las 10.15 de la mañana, Allende emitía su último mensaje al pueblo chileno, a través de Radio Magallanes. La última oportunidad que no se pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporaciones. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serían ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de la policía. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodefinado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha dominado el dictador general de la cabina. Ante estos hechos, todo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegados definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificiarse. El pueblo no debe dejarse bajar ni equilibrar, pero tampoco puede mirar. Momentos más tarde, el general Palacios se adentra en el salón independencia de la Casa de la Moneda. El cuerpo de Salvador Allende yace sin vida. Palacios se comunica con el oficial de radio y entrega su breve y fatídico informe. Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni vi que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás, un canto se va a dormir. que flución, que flución. ¿Qué flujo?